Amigos voy a prepararle la cena al buen Wolfy Ya debe estar desesperado el niño Cállate, cállate, cállate Hay que corregir esta cosa porque se la van a venir comiendo Basta, basta No, vas a ver, esto no se debe hacer Malo Ya vieron Wolfy ni le hace caso Pero ese perrillo se cree muy bravo Se cree muy bravo y Wolfy le quitó el plástico Ya te voy a sacar Wolfy le quitó el plástico al plato Espereme tantito, déjeme sacar ese enano Te vas a salir eh, ya, mete Wolfy Vete Están enanitos, siempre los chiquitos se creen más fuertes de lo que son Por lo general los que son chihuahuas se creen como pitbulls Y, y no, 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 no dimensionan su tamaño Que realmente Wolfy se lo puede comer en cualquier momento Por, lo bueno es que Wolfy es un buen perrito y jamás haría eso Solo quiere comer el, no le interesa Wolfy, mira lo que dice Wolfy Chinguetas Wolfy Miren lo que hizo, me tiró todo y me embarró Pero bueno amigos, solo son perritos Ni modo de regañarlo porque Porque tiene hambre nada más Y mira nada más Mira nada más Wolfy Tu latita súper sabrosa Wolfy se quedó en mi camiseta Pero bueno, ahí está el buen Wolfy, está bien Voy a dejar que coma para que los demás no lo molesten Y ahorita que termina de comer Ah, pues déjenmelo de su calcio Le estábamos dando calcio también para que Mira, si le gusta Para que su piernita se cubre bien Y, ¿quieres un calcio? Bien Si le gusta, está muy bien No, no, no Albert, hace para allá Vamos a dejar que coma solito Y, ahorita que termina de comer me va a meter tantito A darle tantitas caricias A darle tantito amor, ahorita no se puede porque pues Está ocupado comiendo, no te pela Pero necesita un poquito de cariño, tantito amor El día de hoy, pues solamente viene en la mañana A darle de comer, a limpiarle Y, me fui corriendo a trabajar Y ya no, ya no le di Les digo, ya no le di de comer tres veces al día Solo le di dos, o el día de hoy Y, y bueno, pues sí me siento mal Pero a veces así tiene que pasar porque Necesitamos trabajar y no pude darme el tiempo De venir a darles de comer Y la Sofi, la Sofi se fue de vacaciones Y, pues ella me ayuda bastante Aunque ella no se dedica a cuidar perritos Pues sí me ayuda bastante a A cuidarlos, a limpiarles y todo Ella trabaja conmigo En lo del reciclaje, verdad Pero, pero bueno amigos Nomás les quería dar la actualización del buen Wolfie Está bien, hoy te lo voy a ir a dar Un poquito de caricias, un poquito de amor Y gracias a todos los que le mandaron buena vibra Al buen Wolfie, porque gracias a eso Hoy está bien Y, pues Lo operamos el 6 de Diciembre Hoy, no sé qué día es Pero creo que ya van Creo que es 23 de Diciembre Entonces, ya cumplió Más de 15 días de estar ahí Entonces, le voy a dar unos días más Y no sé si este fin de semana O la próxima semana Pero ya me lo voy a llevar al terreno con nosotros Para que se aviente una corrida con la manada Y aunque vieron que la manada Cuando la acepte muy bien Se tienen que adaptar Igual que todos A todos les ladraron así Este, bastante al principio Y luego ya se adaptaron Y jugaron y todo Fueron amiguitos Forever Y, que tengan Buena noche Bye